El pájaro herido de una flecha Un pájaro inocente, herido de una flecha, guarnecida de acero y de plumas ligeras, decía en su lenguaje, con amargas querellas. Oh, crueles humanos, más crueles que fieras, con nuestras propias alas que la naturaleza nos dio, sin otras armas para propia defensa, forjáis el instrumento de la desdicha nuestra, haciendo que inocentes prestemos la materia. Pero no, no es extraño que así bárbaros sean aquellos que en su ruina trabajan y no cesan. Los unos y los otros fragan armas para la guerra y es dar contra sus vidas plumas para las flechas.